Qué gusto conversar los miércoles con Felipe Ahumada Vasconcelos y su paisaje urbano. Bienvenido Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Espero que todas y todos ustedes también, también José Luis. Aquí estamos. Feliz día, amigo. Feliz día de la amistad. Te iba a decir amor, pero no, amigo, amigo. Bueno. Feliz día. Amor y amistad van de la mano. Es una forma de amor. Paisaje urbano, antes que las palabras nos enreden en sus brazos. Muy bien. Un visitante extraño. Sin duda, el pájaro To es uno de los pájaros más emblemáticos y bellos de la península de Yucatán. Cuenta la leyenda que, consciente de su belleza, era un tanto engreído y vanidoso. Y que cierto día, ante el anuncio de una fuerte tormenta, todos los pájaros de la selva se aprestaron a reunir cuanto pudieron para construir diques en sus nidos y resguardarse de la furia de los vientos. Pero el pájaro To sentía que eso del trabajo no era para él y se apartó de la brigada de emergencia, confiando en que a él nada le pasaría. Sin embargo, ante el arribo de la turbonada fue a refugiarse a la pequeña oquedad de una roca en la que apenas cabía su cuerpo, dejando el bello plumaje de su cola a expensas del viento que, sin piedad, literalmente lo desplumó, dejando de lo que era un frondoso ramillete de colores dos tristes largas plumas desnudas, cuyo único adorno era una especie de péndulo hacia el final de la cola. De ahí el sobrenombre pájaro reloj. Pues bien, este selvático pájaro, que fuera tan vanidoso, quizá apenado por su parcial desnudez, tiende a ser muy evasivo y difícilmente visto fuera de los árboles que rodean a los cenotes y a las aguadas. De ahí mi gran sorpresa, cuando en un camino de terracería paralelo al periférico, en plena ciudad, tuve la suerte de avistar este bello ejemplar en la rama más alta de un árbol, extraño visitante del paisaje urbano. Inspirado en su colorido y en lo que significa esta ave en la cultura maya, me nació escribirle el texto que ahora les comparto. To, el mensajero. Antes de que surgieran los días y la noche fuera el recinto de los sueños, el pájaro To ya se vestía con los colores del fuego. Del verde nació la selva y de su plumaje azul el mar y el cielo. Los crepúsculos nacieron del color de su pecho. De sus dos largas alas suspendidas como un péndulo, el ritmo de la música y el tiempo. Del barro surgió el cuerpo, de la madera el movimiento, y del maíz surgió el hombre para poblar esta tierra de sabios y guerreros. Lo que comenzó entonces resguardado en la piel rugosa de nuestros abuelos habita en nosotros como una semilla que dio paso al tiempo. El pájaro To despliega sus alas para comenzar el día y en las venas de la selva se renueva la vida. Pasadas las horas, la tarde en su letargo va cediendo sus azules y el cielo y el mar comienzan a ensayar el arrullo con que el sol se oculta y nacen los ensueños que la noche cobija. Terminados los afanes del día, cuando emerge la luna en el horizonte, los péndulos del pájaro To se detienen y sus colores se cubren con el manto de la noche. La selva se apresta a romper el silencio. El bosque se dispone a revelar sus secretos. El antiguo jaguar sacia su sede en las aguadas, entre las intermitentes luces del cocay y el canto de las cigarras. Los cascabeles de la serpiente arrebatan al cielo con las alas de Kukulcán y se encienden los sueños en los párpados cansados de los mayas de entonces y en los mayas de hoy. Y en nosotros que heredamos la fuerza de sus manos y la sabiduría de sus almas. Entre la luz y la sombra, entre la danza y el duelo, entre la conquista y la derrota, el renacer de la sangre a través de los siglos de la tierra del Mayab que permanece única y gloriosa. El pájaro To, un extraño habitante en el paisaje urbano. Extraordinario texto. Muchas gracias. Gracias por compartir. Felipe Ahumada Vasconcelos. Hasta el miércoles próximo.